I love you I love you No pasa un día de estar alejaos Baby extraño tu piel A tu aroma ya me había acostumbrado Quiero un besito sabor a miel Quiero un besito sabor a miel A tu aroma ya me había acostumbrado Baby extraño tu piel Quiero mis días a tu lado Tanto para decirte pero no hallo el comienzo Eres defensa cuando me siento indefenso Porque eres tú quien activa mi fragilidad La que conoce gran parte de mi intimidad Y la verdad no sé Cuando te tengo cerca que es lo que sucede Apenas te vas y quiero verte de nuevo Tu cara, tu sonrisa en mi mente llevo En mis pensamientos conservo el sabor de tu boquita Esa cosita jugosita que me debilita Mi cuerpo levita, se me agita el tacto, el gusto, el romance Un pequeño chance, todo merece que en tu cuerpo me amance Me satisfaces en casi todas las cosas que haces Y eso enamora, eres tan amable y me colaboras Conserva mis frases y me susurras que me adoras Te invito, una conexión espiritual contigo necesito Tanto por decir, tanto por vivir Yo delineo tu rostro, tus figuras en mi alma El amor en nuestras manos se empalma No pasa un día de estar alejaos Baby extraño tu piel A tu aroma ya me había acostumbrado Quiero un besito sabor a miel Quiero un besito sabor a miel A tu aroma ya me había acostumbrado Baby extraño tu piel Quiero mis días a tu lado Se activan los sentidos, se deja a un lado el olvido Eres el sonido de la llamada que más espero Eres celo de un enfurecido que traga entero Eres el te quiero que mi voz pronuncia Las órdenes del corazón que su alegría anuncia Eres rabia, eres perdón, una canción, un sentimiento El para siempre que no existe Pero para estar triste no es el momento Mi delirio, un problema, una discusión, mi auxilio Las lágrimas de la noche, un derroche de amor Es mejor el reconcilio La causante de mi morbo Con nada me despisto Cuando te desvisto, todita te absorbo El mundo es un estorbo Un sorbo de licor, sábanas Una historia real, mi fantasía Eres magia, ansias, besos, poesía El mensaje al acostarte, consentirte, escribirte Infinidad de palabras hermosas Tengo tanto para decirte Tanto por decir, tanto por vivir Yo delineo tu rostro, tus figuras en mi alma El amor en nuestras manos se empalma No pasa un día de estar alejaos Baby, extraño tu piel A tu aroma ya me había acostumbrado Quiero un besito, sabor a miel Quiero un besito, sabor a miel A tu aroma ya me había acostumbrado Baby, extraño tu piel Quiero mis días a tu lado I love you I love you